Si tu amor se fue, no lo digas más Hace tiempo ya que yo lo noté Y a pesar de ti, en mi cama yo no te siento ya Como mi mujer, hace tiempo ya que no estás aquí No va a sorprenderme la soledad No tienes que hablar, yo sé que dirás Que te olvide que tú también lo harás Olvídame tú, olvídame tú Si no sientes amor y no te imaginas que en mi corazón Te estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Que tienes hermanos de verme de frente Abrazarte y decir que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios guía tus pasos cada día Y nunca se te olvida que te amo Olvídame tú Ah, 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 ah ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Enamorarte como yo de ti Ojalá que a ti no te pase igual Que sacrifiqué mi tiempo y mi fe Y por ti dejé la universidad Por ti me peleé hasta con mamá Porque me pidió no volverte a ver Cuando me pregunté que le diré Que ya me aburriste o que te olvidé Olvídame tú, olvídame tú Si no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Me estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Que tienes el valor de verme de frente Abrazarte y decir que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios guíe tus pasos cada día Y nunca se te olvide que te amo Olvídame tú Ah, 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 ah Mmm 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 Gracias por ver el video